Te mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste y no te guardo rencor Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste, que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré, que suplicaba que volvieras Pero al contrario, no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo, no siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida No vives ya en mi corazón ¡Ea! Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste, que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré, que suplicaba que volvieras Pero al contrario, no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo, no siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida No vives ya en mi corazón No vives ya en mi corazón